Al menos cinco gasolineras en Oaxaca han sido bloqueadas desde la mañana de este jueves por inconformes con el incremento al precio de la gasolina y el diésel. La Delegación Regional de Protección Civil en el Istmo informó que desde las 8 de la mañana fueron bloqueados los accesos a la gasolinera Palomares en la zona norte del Istmo, asimismo en Ciudad Ixtepec y Santo Domingo de Guantepec. Efraín Fernando Herrera Colmenares, subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca, dijo que derivado a la falta de recursos con la que el gobierno entró al poder, buscan estrategias para las necesidades principales en el tema de salud, como la carencia de medicamentos, equipo, infraestructura y pago a trabajadores. Lo anterior durante su visita a Oaxaca para presentar al nuevo jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 en la Mixteca, Víctor García Nájera. Integrantes de las colonias de la zona poniente de Guajuapan de León fomentan actividades que llevan por objeto el cuidado y buen uso del agua, con el tema Agua Viva y Limpia para Todos, con lo que pretenden concientizar y sensibilizar a la población para que no contaminen ríos, arroyos y barrancas, anunció la presidenta de esta iniciativa, Regina Cedillo Cedillo. En sesión ordinaria del Cabildo de Salina Cruz, fue aprobada la autorización de participaciones que le corresponden al municipio para fortalecer sus finanzas para el periodo 2017. La propuesta fue realizada por el presidente municipal, Rodolfo León Aragón, al Pleno del Cabildo donde se aprobó por unanimidad de votos. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Santa Cruz-Jojocotlán invita a los niños y niñas de la población a disfrutar de las actividades recreativas programadas con motivo del Día de Reyes. La presidenta del DIF municipal, Tania López López, informó que del viernes 6 al miércoles 11 de enero, la cabecera municipal y las agencias de Santa Cruz-Jojocotlán tendrán un nutrido programa de actividades.